TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. Dando muestra de la gran riqueza cultural del municipio de Zultepec, se vivió la toma de protesta de las autoridades auxiliares. El encargado de dar la bienvenida a los delegados fue el presidente municipal Miguel Ángel Hernández Tinoco. Acto seguido dio cumplimiento con la rendición de cuentas al pronunciar su informe de los 100 primeros días de gestión administrativa. Durante su intervención agradeció el apoyo de las autoridades federales y estatales que le han respaldado. Finalmente, renovó su compromiso de trabajo al frente de este pueblo con encanto. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!